Bueno hermanos, nuevamente buenos días, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos, mi abuelito le encanta cuando yo le digo, bueno, ¿cómo están? Es el bendecido, encendido y en victoria. 92 años, ese era para que te asigues, es una gran bendición, ¿verdad? Y hoy, el Señor nos quiere mostrar de dónde emanan, de dónde vienen esas grandes bendiciones. De dónde brota la plenitud del amor, la plenitud de la gracia. Ayer, si bien recuerdan hermanos, en la Eucaristía, la palabra de Dios decía una frase bien particular que a mí me conmueve mucho. Y es que salen a flor de pie los sentimientos de Jesús plenamente. Y dice la palabra de Dios, el día de hoy en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 41, dice, En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando. Llorando. Vemos el extremo, cómo se congoja, cómo se lamenta, porque ese templo iba a ser destruido. Y hoy, Jesús viene con todo, con látigo en mano. Y dicen, en aquel tiempo, entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores. Vemos los dos extremos, ¿no? El llanto y la corrección. Vamos a tratar de escrutinar eso. Es muy poco que lo que encontramos a Jesús que llora, ¿verdad? ¿Cuál es otro pasaje que podemos decir que llora? Cuando llora por su amigo Lázaro. Y acá, es otro de los momentos en los cuales Jesús llora. Es fenomenal, pero ¿por qué son las razones podemos decir nosotros que Jesús llora? O llora, porque naturalmente vemos cómo Él sabía que todo esto iba a ser destruido. Cómo algo estaba muriendo en Lázaro, que había ya ido a la otra vida, y Él lo rescata. Bueno, hoy Jesús destruye todo eso, viene enojado, porque Él quiere que no moramos. Porque Él quiere que usted y yo no dañemos la casa que Él nos ha dado, para la gloria de Dios. Porque Él llora ayer, porque sabe que el templo que nos da el Señor lo podemos destruir. Obviamente, aquí habla del templo de Jerusalén, cómo Él llega y todo está hecho en una basura. Bueno, cuando este templo, el suyo, el mío, es convertido en un basurero, Jesús llora. Pero también Jesús va a venir fuerte, va a venir fuerte con una espada de doble filo, para tratar de corregir esos errores. Entonces, vamos a corregir nosotros uno esta mañana, por lo menos uno. El primero que podemos corregir, es que ¿para qué es hecha nuestra casa? Vamos a hablar primero del templo de la iglesia. Y aquí lo vemos, claramente, dice la palabra de Dios, Dios, mi casa es casa de oración. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando vamos a la iglesia, ¿qué parecen nuestros templos? No lo podemos decir, ¿verdad? Pero lo podemos imaginar, y usted que esté en casa, yo quiero que usted vaya pensando, si usted se sentiría bien, levantarse como está en pijamas e irse a la casa de Dios. Yo quiero que sepan esto, muchas veces nosotros vamos a la casa del Padre, de la manera menos apropiada. Pero nos vamos para un cumpleaños, vamos para una fiesta, y nos vestimos de gala, con lo más bello. Oye, pero caramba, que cuando vamos a la misa, ¿no vamos a la gala por excelencia? A la misa por excelencia, primero tengo que vestirme adecuadamente. Pero también, cuando llegue, tengo que no solamente reflejar lo que llevo por fuera, sino que también por dentro. Es triste, pero cuando me he encontrado, llevo en las iglesias, especialmente en las iglesias grandes, que ocurre esto, que llegan y uno va como entrando, y va como una estrella de Hollywood. Hola, buena, ¿cómo está? Un gusto ver el tiempo. Mira, ¿cómo está la señora? Y el dueño de la casa, es el último que le saludamos. Ah, bueno, eso es justo. ¿Usted hiciera eso si fuera la casa de un vecino? ¿Usted se fuera al cuarto de una persona, o a una esquina, o se fuera para la cocina de una vez? ¿O primero saludar al dueño de la casa? Cuando nosotros vamos a la casa de Dios, lo primero que usted y yo debemos hacer es ir a orar, a la presencia de Dios, a darle gracias. Si hay una capilla en una iglesia grande, usted debe irse directamente a la capilla, si llega a tiempo, lo cual es ideal. Si no, por lo menos en su banca, antes de empezar a hablar o lo que sea, hable con Dios, porque por él va. Sí, la comunidad es un regalo, que viene por añadidura, como dice la palabra. Pero mi prioridad es hablar con Dios, orarle, pedirle, descargarme. Porque si no me descargo con Dios, me voy a cargar con los problemas del otro que está a mi lado. Y para eso yo no voy. Por lo tanto, hermano, hoy yo quiero darte este reto. Quiero pedirte en el nombre de Dios, que como católicos, como cristianos, cuando vayamos a la iglesia, nos preparemos externamente, que vayamos de la mejor manera vestidos. Algo que tengo que agregar aquí en paréntesis, pero yo últimamente he venido a los hermanos del camino neocantecomunal, en el centro capuchino, me estoy sirviendo. Y ahí me fascinan esos hermanos, que entre más pequeños y más grandes, guardan su ropa de domingo para ese día. Ellos están ahí tres, cuatro días, y yo no sé cómo salen de los cuartos con saco, gabán, y todo bien vestidos, y estos que bien se ven. Pero como que incluso a mí me motivan para orar más, para mantener un espíritu de oración. Y yo quiero que nosotros sepamos vestirnos externamente, pero sobre todo, no vamos a ser hipócritos también, vamos a ir bien vestidos por fuera, pero por dentro vamos a ir de la patada. Es lo que Dios quiere hacer hoy. Y la última palabra que Dios sale, yo quiero que usted se quede con esto, porque el pueblo entero estaba pendiente a sus labios, estaba pendiente a sus labios. Dios, yo quiero que usted cuando vaya a la casa de Dios, no esté pendiente a los labios de la vecina, no esté pendiente a los labios que está al lado, que esté pendiente a la palabra de Dios. Porque si tú, usted y yo escuchamos la palabra de Dios, escucharemos palabras de vida eterna. Que Dios nos desagracie. Amén. Amén.